Una mujer fue asesinada con un hacha por su hijo drogadicto, quien también mató a un vecino y leó a su tía en el municipio de Pahuatlán ubicado en la Sierra Norte de Puebla. Según los reportes, Cristina fue encontrada la mañana del pasado viernes al interior de su vivienda que está en la Junta Auxiliar de Gilepa. En ese momento ingresó su hijo Pablo N. de 23 años de edad, quien estaba bajo el influjo de estupefacientes. Posteriormente atacó a su madre con un hacha y también a su tía, quien en ese momento llegaba. Un vecino identificado como Tomás Salvador escuchó los gritos de las mujeres y acudió a auxiliarlas. Cuando lo vio, Pablo N. también lo atacó con un hacha para posteriormente escapar de la vivienda. Testigos marcaron al 911, lo cual movilizó a unos paramédicos, quienes indicaron que Cristina y Tomás ya no tenían vida. Como la tía de Pablo N. estaba gravemente herida, la llevaron al Hospital General de Huachinango, donde permanece internada. Por su parte, los peritos de la Fiscalía General del Estado se encargaron de realizar el levantamiento de cadáveres de las víctimas. Al lugar también acudieron los policías municipales, quienes lograron asegurar a Pablo N. tras montar un fuerte operativo. Posteriormente, los agentes lo llevaron ante el agente del Ministerio Público, quien lo turnó con un juez de control, quien hasta este domingo no le ha fincado los delitos correspondientes, entre ellos el de feminicidio, que sería al menos el número 32 de la entidad en lo que va del año. Gracias por ver el video.